La superintendencia investiga a Agua Chañar Tres bandas de Concepción van a musicalizar la secuela de la película Johnny Cien Pesos Esto y más, hoy en Portavoz Noticias Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias Cobros excesivos e incluso multas han recibido los vecinos de Huasco ¿Cuál es la causa? Una adulteración de los medidores de agua potable de la empresa Agua Chañar La superintendencia de servicios sanitarios presentó una denuncia ante el Ministerio Público Y en paralelo está investigando a la compañía Y por su parte, Agua Chañar apunta a las empresas contratistas De hecho, presentó acciones legales por su presunta responsabilidad en un eventual fraude Todos los detalles en la nota de Eduardo Solar de Holvet Televisión Una denuncia por el delito de presunta adulteración de medidores de agua potable en Huasco Pertenecientes a la empresa de servicios sanitarios Agua Chañar Interpuso la superintendencia de servicios sanitarios Ante el Ministerio Público de Copiapó Luego de la denuncia presentada por los vecinos y los medios de comunicación La acción judicial fue interpuesta por el jefe de la oficina regional en Atacama, Francisco San Martín Quien informó que el recurso legal solicita que se investigue la adulteración De medidores domiciliarios que ha afectado a diversos hogares de Huasco Los cuales han debido pagar cuantiosas sumas de dinero Evitando cobros adicionales por parte de la empresa sanitaria La idea es que con este acto nosotros de alguna forma podamos complementar las acciones que estamos siguiendo Para determinar si el proceder de la empresa sanitaria se ajusta a lo que establece la normativa Se encuentran consideradas dentro de la investigación como medios de verificación Las denuncias que han sido puestas en evidencia por la prensa Incluso material de video que ha circulado por redes sociales Donde se capta a un sujeto alterando el medidor Y más tarde notifica del hecho a nombre de la empresa sanitaria a la dueña de casa Es un hecho generalizado, nosotros estamos evaluando antecedentes en toda la región Se ha hecho público, problemas en la provincia de Huasco Pero esto está ocurriendo en toda la región Y no queremos que este tipo de situaciones se repitan No queremos situaciones lamentables como las que están ocurriendo en Huasco San Martín hizo un llamado a los clientes que se han visto afectados a nivel regional A denunciar los hechos por cobros indebidos Aumento de las cuentas de agua sin razón aparente Y así determinar el alcance que ha llegado la adulteración de los medidores del vital elemento en Atacama Las autoridades sanitarias de Aconcagua confirmaron que los pozos de agua del sector El Algarrobal En la comuna de San Felipe están contaminados La responsable sería la empresa a cargo del relleno sanitario La Hormiga Y ya se presentaron cargos ante la Superintendencia de Medio Ambiente Por el posible daño causado a los vecinos del sector Nos informa José Luis Castillo de BTV2 Tras la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente En contra de la empresa GEA Responsable del vertedero y relleno sanitario La Hormiga La autoridad sanitaria de Aconcagua explicó que efectivamente hay antecedentes Que indica que existe una contaminación en pozos de aguas Hay antecedentes que indican que no se han realizado monitoreos de agua Aguas abajo del relleno sanitario Que se considera una situación de falta grave, gravísima Y por otro lado también la situación de que existe un informe Que alimenta, digamos, el informe general de la Superintendencia de Medio Ambiente En relación a que existirían pozos de agua que estarían contaminados De este modo agregó que ya se inició una fiscalización Para ver efectivamente cuán contaminadas están estas aguas Que involucran el APR Largarrobal Y luego determinar el tipo de sanción para la empresa responsable Iniciamos una investigación propia como Seremia de Salud Para reunir antecedentes y proceder, digamos, al sumario sanitario Y eso corresponde respecto de la situación de eventual contaminación de aguas Particularmente, digamos, en agua potable rural Por su parte, el abogado del municipio de San Felipe Indicó que la empresa debe dar cumplimiento a lo que la Superintendencia estableció Pero aclaró que es una responsabilidad de la compañía que administra el relleno sanitario Esta empresa, como cualquier otra empresa que tiene un proyecto Que tiene vinculaciones legales A asociar cumplimiento de responsabilidades medioambientales Debe dar cumplimiento a la ley del medioambiente Como cualquier empresa obligada a ello Y en esto no deberán haber excepciones Y la Superintendencia está cumpliendo con su función De este modo, la empresa tiene dos alternativas Dijo la autoridad en conversación con Radio Superandina Que es la judicial, o sea, presentar sus descargos O hacerse cargo de los incumplimientos denunciados En tal caso, la empresa deberá presentar un programa de cumplimiento El que será fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente El programa de cumplimiento tiene como objetivo Corregir todas aquellas desviaciones, ¿no es cierto? O incumplimientos que son la base de la formulación de cargos En la cual el titular, en este proceso, en este programa de cumplimiento Que presenta la Superintendencia Ya es validado por la Superintendencia de Medio Ambiente Lo que se hace son, se fijan acciones y metas Que permitan efectivamente corregir los incumplimientos Cabe precisar que entre las fallas denunciadas por la Superintendencia Se destaca que no existe ninguna canalización La existencia de residuos sólidos en quebradas cercanas La falta de tuberías para el control de aguas residuales, entre otros La región del Maule es la que tiene más propiedades de SEMA Chile En embargo preventivo 13 de las 41 que ordenó la justicia El ministro de Bienes Nacionales dijo que la fundación creada por Lucía Ariart Debe explicar qué se hace con los dineros obtenidos de los arriendos de estas propiedades Porque en algunos de estos inmuebles, en realidad, funcionan como locales comerciales La nota es de TV5 de Linares La sede de SEMA Chile, en calle Chacabuco 467, en pleno centro de Linares Con locales subarrendados Es una de 41 propiedades que el Consejo de Defensa del Estado Solicitó embargar a la fundación para evitar su venta Hasta el recinto, para notificar de esta resolución Llegó el propio ministro de Bienes Nacionales Este es un paso fundamental en el camino para lograr el objetivo que nos hemos propuesto Que es lograr la restitución del fisco de estos bienes Como ustedes conocen, estos 135 bienes fiscales fueron transferidos Invocándose a la labor social que la fundación SEMA Chile realiza O realizaba Y lo que nosotros hemos contratado Que estos bienes han sido ocupados por la fundación SEMA Chile Para desarrollar una intensa labor inmobiliaria de enajenación o arriendo de estos locales La mayoría de estos inmuebles, propiedad de la fundación SEMA Chile Están en la región del Maule De los 41 casos que el ministro en visita Ha determinado realizar este embargo preventivo Están en esta región Nosotros estamos en una de ellas aquí en Linares Y lo que esperamos es que Mientras esté en el proceso judicial Este embargo continúe Para los locatarios o arrendatarios que hay Puede ser una tranquilidad Porque no les van a vender las propiedades de las que viven Porque las que están ocupando Porque hay una medida cautelar de los tribunales En tanto dure la investigación Otras dos propiedades de SEMA Chile en Linares Están ubicadas en Población Linares Pasaje Los Áramos Y Población Emilio Guidi El servicio de urgencia del hospital de Coquimbo está colapsado Una situación que se conoció a través de un afiche pegado En el acceso a urgencia Donde se anunciaba que la espera por atención llegaba a 11 horas Según esta carta el recinto hospitalario está superado en sus capacidades Por la atención de pacientes hospitalizados y en observación Y esto impide el ingreso de pacientes nuevos De hecho se pide a quienes requieran atención de urgencia Y que estén en categoría de menor gravedad Que se atiendan en los consultorios para evitar la congestión en el hospital Una situación que mantiene a pacientes en los pasillos Y que comienza a afectar también al hospital de La Serena Con esta preocupante información nos vamos a una pausa Y ya regresamos a Portavoz Noticias ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? 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 ¡Mamá! Mira el mail que me llegó Era verdad, Arancel Cero Tus impuestos están cambiando su historia Tesorería General de la República Recaudamos equidad y desarrollo para Chile ¿Cuándo? Story Mira en la época ¿Cuándo? ¿Cuándo? CC por Antarctica Films Argentina